Era mi amiga, pero yo la amaba. Yo la amaba en silencio, tiernamente. Y mientras ella sus amores me contaba, sus palabras escuchaba tristemente. Era mi amiga, pero la quería. Y mi ambición era verla cada instante. Ella nunca supo el amor que yo sentía. Porque siempre me hablaba de romances. Era mi amiga para todo el mundo. Porque a nadie mi amor le confesaba. Pero yo la quería con amor profundo. Era mi amiga, pero yo sentía mi corazón latir si me miraba. El tenerla junto a mí feliz me hacía. Mas ella de mi amor no supo nada. Y aunque amistad solamente le ofrecía, Era mi amiga. Pero yo la amaba.